La campaña Dona un computador como una muestra de amor que lideran diferentes personas del municipio, esta vez realizó la entrega de 12 computadoras a familias sonsoneñas. La actual reina del maíz y la presidenta del consejo municipal realizaron la entrega de estos equipos, los cuales fueron donados por la empresa Arepas la Sonsoneña, la cual está ubicada en la ciudad de Medellín. Con esta donación tan significativa vamos a poder llegar a muchas familias de escasos recursos que tanto necesitaban este equipo y que van a poder terminar sus estudios formativos. Esta campaña no termina acá, porque son muchísimos los niños que están en lista de espera y que quieren terminar también este proceso, así que invitamos a todas las personas que puedan unirse, un computador nuevo, un computador usado, que esté en buen estado, se los vamos a recibir. De verdad que esta es una labor muy bonita. Cindy Juliana hace una súper propuesta, escribe Arepas la Sonsoneña, ellos con ese corazón tan grande que tienen, son sonsoneños, ya llegan hoy a Sonsone esos 12 computadores que le van a alegrar la vida a muchísimas personas y a muchísimas familias de Sonsone y les van a aliviar esa carga tan grande que era salir de sus casas, dejar a sus niños de pronto en otro sitio para que pudieran estudiar. Agradecimiento total a Arepas la Sonsoneña, invitamos a todos los sonsoneños y a todos los amigos de Sonson para que se unan a esta hermosa campaña, porque queremos llevar muchos más computadores a nuestros niños sonsoneños. Productos Alimenticios de la Sonsoneña es una empresa que tiene sus raíces en el municipio, de hecho los fundadores de la empresa nacieron y crecieron acá en Sonson. La Sonsoneña es una empresa que desde siempre ha tenido un carácter muy social, nos interesa mucho el bienestar de las personas y siempre hemos tenido un enfoque muy claro en la ayuda de las personas vulnerables y las personas con necesidades. Entonces nos pareció una campaña muy bonita poder contribuir a la formación y a la educación de los niños de escasos recursos del municipio de Sonson para que puedan salir adelante y puedan seguir llevando en alto el nombre de Sonson del municipio. Para las familias beneficiarias, este elemento tecnológico será de gran ayuda en estos momentos donde las clases son de manera virtual debido a la pandemia. A nombre de mi familia quiero darle los más gratos agradecimientos a todos ustedes, a la doctora Liz, al doctor Juan Guillermo, a la reina del maíz y gracias al señor que en este momento a mí me tuvieron en cuenta con estos niños que en realidad era muy apremiante tener esa ayuda tan grande como es el computador para ellos poder salir adelante en sus metas que ellos tienen y que ese es el anhelo mío que estos niños dejales esa herencia, que sean niños de bien para la sociedad. El sufrimiento muy horrible porque solamente estaban trabajando con el celular mío. Primero el uno, después el otro, después el otro, pero con todo y con eso, con ese sacrificio tan grande, hasta el momento han sido responsables y han podido culminar todos sus proyectos del colegio, sus tareas y van bien en el colegio. Este computador nos va a ayudar mucho porque pues para nosotros era muy difícil comunicarnos con los profesores, estar en contacto también para nuestros trabajos y ahora este computador va a ser una gran ayuda porque vamos a poder seguir estudiando para cumplir todas nuestras metas. Se espera por parte de los organizadores de esta campaña que más personas y entidades se unan y lleven equipos tecnológicos a otras familias de Sonson. Gracias. 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 Gracias.